hola virgo bienvenido y bienvenida a este tu canal sanitaros vamos a orar por ti en este día de hoy piensa en ese sueño en ese anhelo que tú tienes en este instante y entre todos vamos a decir que así sea así será aquí y ahora listo si lo crees de esa manera escribe hecho está en los comentarios de este vídeo y si tú quieres que yo ore por ti muy especialmente escríbelo en los comentarios de este vídeo yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti te quiero muchísimo virgo te llevo siempre en mi corazón mi querido mi querida virgo nos dicen en este momento porque yo también soy virgo del 12 de septiembre nuevas ideas brillantes te estoy proyectando que te llevarán al éxito que necesitas ten confianza en ti mismo en ti misma para que puedas llevar adelante aquellas ideas que te traerán más satisfacción wow listo a no echar en saco roto aquellas ideas que tenemos bueno nuevos proyectos nuevas cosas vamos para adelante así sean pequeños grandes pasitos pero comienza a darlos hacia adelante listo bueno ahora vamos a ver una lectura general y luego vamos a ver una lectura para el amor muy especialmente para el amor también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno te dicen en este preciso momento hay muy mira es una lectura con respecto al dinero muy muy bueno muy muy buena es una carta que me dice me habla acerca de ascensos para ti en cuestiones del trabajo eres una persona que tiene muchas capacidades muy eres muy analítico muy analítica y te están diciendo que no temas avanzar no temas a crecer en este preciso instante mira hay personas que tal vez te han traicionado a ti o te han robado o te han querido a ti embaucar pero no definitivamente a que no lo van a poder hacer o no lo están pudiendo hacer porque tú analizas muchísimo cada paso que tú vas a dar y es lo mejor que tú puedes hacer y cuando no se pasa algo por favor busca asesoría ya sea legal económica bueno financiera de la que tú necesites hacer pero en cuestiones de trabajo muy muy positivo muy bien en este instante bueno para un futuro más bien cercano hay siete proyectos que tú quieres hacer que quieres realizar esto va como muy lento demasiado lento porque mira hay demasiadas como intrigas alrededor de toda esta situación hay personas queriendo influir en esto bueno es momento de que tú te des cuenta de esas energías negativas que hay alrededor de estos proyectos que tú tienes para que las bloquees puedes hacerte algún ritual de limpieza busca en google en youtube te recomiendo muchísimo el emperador vela y sus rituales ahí puedes encontrar rituales para poderte proteger en todos los aspectos de tu vida mucho cuidado con tu salud física listo cualquier afección que tú tengas en este instante cuídate tal vez tú tendrías que hacer algún viaje para poder mirar al médico hazlo porque las cosas pueden estar saliendo mejor de lo que tú estés pensando en este momento no tengas miedo de ir a un médico hacerte checar hacerte revisar en mejora tiempo para que las cosas a veces no avanzan aún no es algo grave pero es momento de actuar en este preciso momento tal vez te sientes muy inseguro muy insegura a ratos dices sí pero es que me duele tan poquito como que no es todavía tiempo no hazlo en este preciso momento vienen unas ganancias bastante jugosas para ti provenientes de tu trabajo de lo que tú estás haciendo hasta el momento listo mira esas personas que te van a querer engañar se van a encontrar con un ejército de ángeles arcángeles y guías espirituales que no van a permitir que a ti se te haga daño así que no eches en saco roto hacer tu vida espiritual encomendarte a ellos cada vez que tú salgas listo para tomar cualquier decisión también piensa muchísimo en tus guías espirituales hay un proyecto que está en portas no lo eches en saco roto tampoco no importa los problemas dificultades que se te presenten a ti velo saltando porque es algo que te va a generar muchísimas ganancias muchísimos ingresos el arcángel raciel te tiene un mensaje especial tienes todo lo necesario para hacer un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes tienes muy buenas habilidades para manifestarlo pues eres un mago en tu vida una maga en tu vida wow ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida espectacular el mensaje cree y confía muchísimo más en ti en lo que tú tienes en tu cabeza en tu corazón en tus manos en tus habilidades para hacer realidad ese proyecto que siempre has querido hacerlo listo bueno ha sido la lectura general para ustedes ahora vamos con el amor el amor al amor que es tan importante piensa ya mismo en esa persona especial conéctate ya mismo y ya vamos a hablar bueno las cartas están un poquito traviesas el día de hoy un poquito rebeldes pero hay que barajarlas cierto hay que barajarlas para que la energía fluya y que la lectura sea lo mejor posible para ti que eso es lo que queremos en este instante vamos a ver qué piensa qué siente qué espera qué siente qué piensa qué espera de ti lo que me les espero a ustedes como relación como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales tu persona especial es una persona que realmente como que sus sentimientos son bastante ambiguos diría yo en este preciso momento es una persona que a ratos te dice una cosa y y como que como que no te demuestra mucho amor es alguien que no es una persona que no te demuestra tanto que te quiere pero lo que pasa es que tiene como un conflicto en su corazón en sus sentimientos tiene demasiado miedo a entregarse tiene demasiado miedo a manifestar su sentimiento recuerda que eso podría ser una lectura en espejo también no y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial la persona especial espera que tú seas esa persona que que saque adelante esta relación es como que como que como que quiere que tú des como un primer paso en algo como que avanzar más allá en algo eso es lo que tú quisiera tu persona especial porque tiene mucho miedo mucho temor no te digo que sea su culpa pero si es su responsabilidad buscar ayuda acerca de eso porque muy seguramente tiene heridas de niño de niña interior que no le permiten confiar en otras personas para entregarse al 100% como quisiera tu persona especial tu persona especial piensa lo mejor de ti te ve como una persona fuerte como una persona decidida apasionada en todo lo que tú quieres muy seguro muy segura de sí misma y que quiere hacer las cosas muy muy bien en un futuro más bien cercano mira hay ciertas tristezas que van a venir para ustedes ciertas sin sabores que pueden estar viniendo pero yo te digo cuando se sana una herida generalmente hay que limpiar no y el limpiar una herida duele que le echen líquidos que a veces arden un poquito duele pero es necesario para que las cosas sanen y para que las cosas evolucionen de una mejor manera y eso va a ser necesario para ustedes mira después de esta situación después de estos sin sabores ustedes como que van a tomar la decisión de ir mucho más allá inclusive podrían sonar campanas de boda en esta relación salir de esta etapa como negativa que ustedes están viviendo en este instante no te digo que va a ser suave no va a ser algo un poco fuerte pero va a ser después va a venir la calma después de esta tormenta que se va a presentar definitivamente va a ser un giro de 180 grados va a ser un antes y un después de toda esta situación listo lo que les hace falta a ustedes esta relación es constancia estar más ahí no te digo que es que vayas a estar ahí 24 horas del día pegado o pegada de tu persona especial o estarlo chateando cada rato mensajeando cada rato llamando cada rato a tu persona especial no pero si les hace falta más constancia más estar ahí pendientes el uno del otro eso es lo que puede hacer la diferencia y mejorar la relación que ustedes están construyendo el arcángel Miguel te dice en este instante solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia las demás y por resonancia recibirlo en igual medida hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres cuidándote de ti y teniendo paciencia contigo mismo les están diciendo que antes de darse a las demás personas tenemos que darnos a nosotros mismos sanar esas heridas de niño o de niña interior para poder abrirnos y quitar de encima de nosotros capas y capas de dolor, de angustia, de pesares de malas relaciones del pasado, familiares, amorosas y poder sacar esa luz que llevamos en nuestro interior y darnos de una manera especial y mucho más amorosa bueno, si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video puedes escribir mi pareja, mi familia, mi relación y yo sanamos y avanzamos o escribe hecho está en los comentarios de este video bueno mis queridos y mis queridas Virgo, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío bendiciones, luz, amor, todo lo mejor del universo y los espero en una próxima oportunidad